Las instalaciones de la Corporación de la Policía Montada del municipio de Aguascalientes podrían ser reubicadas, esta sería en la zona conocida como las Siete Hermanas al oriente de la ciudad, la cual vendría a beneficiar no solo a los habitantes, sino también se le daría vida al parque que se encuentra en esa zona. Sería beneficioso, la alcaldesa está muy interesada en rescatar algunas zonas fuertes de lo que la gente conoce como la zona de las Siete Hermanas, entonces si podemos tratar ese proyecto de Policía Montada a grupos especiales para ese sector, creo que ese pulmón de la ciudad volvería a tener vida y esto mejoraría mucho el entorno. Actualmente son alrededor de 28 elementos en la Corporación de la Policía Montada, estos elementos en sus equinos se encargan de efectuar recorridos de vigilancia en terracerías, comunidades y rancherías del territorio del municipio capital. Vigilancias, operativos especiales como el evento del fútbol en el Estadio Victoria, en marchas, prácticamente operan donde el caballo pueda desplazarse también operan ellos. ¿No pueden dar apoyo a la policía donde la patrulla no puede acceder? Es correcto, así son las urbanas donde normalmente la unidad no opera, ellos trabajan en ese sector. Con imágenes de Guillermo Luéva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.